¡Suscríbete al canal! En eso se acerca un taxista y le dice... ¡Señor, ¿quiere un taxi? Sí, quiero ir al hotel a descansar. El vuelo estuvo muy pesado. Ya en el auto, camino al hotel, el taxista le dice a Jaimito... Ya me había tocado llevar celebridades famosas antes, pero nunca antes alguien tan reconocida internacionalmente como usted, señor Maluma. ¿Pero qué carajos pasa aquí en Mauritania? Mi nombre es Jaimito, yo no soy Maluma. Ok, entendido. ¡Jaimito! Debe de estar cansado. Mejor le doy más deprisa para que llegue a descansar al hotel. Al llegar al mejor hotel de Mauritania, el botón le dice a Jaimito... ¡Bienvenido al hotel, señor Maluma! ¿Quiere que le ayude con su equipaje de mano? Que yo no soy Maluma. Él es colombiano o algo así. Mi nombre es Jaimito y ni sé cantar. Ok, Jaimito. Mi canción favorita es Feliz en los Cuatro. Jaimito entra al hotel y va al lobby a pedir su habitación. Bienvenido al hotel, señor Maluma. Me imagino que debe de estar muy cansado. Su habitación está lista y el dueño del hotel quiere llevarlo personalmente a su cuarto para cerciorarse de que todo esté en orden. ¡Demonios! ¿De dónde están sacando todos de que yo soy Maluma? ¡Mi nombre es Jaimito! Ya camino a la habitación, el dueño del hotel, que era un reconocido magnate en Mauritania, le dice a Jaimito... Bueno, Maluma. Como nosotros sabemos lo que te gusta, te hemos preparado una sorpresita. Les repito, yo no soy Maluma. ¡Mi nombre es Jaimito! En eso, entran a la habitación y hay tres mujeres despampanantes dentro de esta. Y el dueño dice... Estas tres morenas son la sorpresa de la que le estaba hablando, señor Maluma. ¿Qué opina? ¿Le gustó su sorpresa? ¿Y si con otro pasas el rato? ¡Vamos a ser feliz! ¡Vamos a ser feliz! ¡Feliz en los Cuatro! ¡Feliz en los Cuatro!